Hola, en esta ocasión vamos a seguir hablando del receptor de antígeno del ninfocito B, de la inmunoglobulina, y vamos a profundizar en dos cuestiones, en cómo se produce la reacción antígeno-anticuerpo, qué tipo de enlaces hay en esta zona de interacción y cuáles son las funciones biológicas de las inmunoglobulinas. Os recuerdo que estamos en el contexto del reconocimiento del antígeno y que son los linfocitos B los únicos capaces de reconocer el antígeno natural como se presenta en la naturaleza, a través de su receptor de superficie en el que forma parte la inmunoglobulina. Ya veremos posteriormente que los linfocitos T tienen que utilizar otro sistema alternativo de reconocimiento. En cuanto al antígeno, la mínima porción que es capaz de disparar o desarrollar una respuesta inmune, hemos hablado que se llama epítopo, y estos epítopos pueden ser una correlación de aminoácidos consecutivos en la secuencia de la proteína, en cuyo caso les llamamos epítopos lineales, o una zona donde los aminoácidos se aproximan en el espacio por el plegamiento de la proteína, pero que son aminoácidos que están separados en la secuencia lineal. A esta situación, cuando esta conjunción espacial es la que dispara al sistema inmune, se le denomina epítopo conformacional. Pero, ¿qué sucede en las zonas de contacto entre los antígenos y los anticuerpos? Entre estos epítopos que hemos hablado y el parátopo, que es la suma de las tres zonas de contacto que tiene la cadena pesada en su dominio variable y las tres zonas de contacto que tiene la cadena ligera en su dominio variable. Pues en estas zonas lo que suceden son enlaces químicos, pero no cualquier tipo de enlace, van a ser enlaces de estos cuatro tipos que tenemos en pantalla. En primer lugar, enlaces por puentes de hidrógeno, donde como ya sabéis, un átomo de hidrógeno es compartido por dos átomos, uno en el antígeno y otro en el anticuerpo. Otro segundo tipo de enlace son los enlaces llamados electrostáticos, donde se atraen estructuras, grupos químicos que tienen carga opuesta. Tercer grupo de enlaces, los enlaces por fuerzas de Van der Waals, donde hay una fluctuación, unas nubes electrónicas, que también se atraen entre sí. Y cuarto y último tipo de enlace, el que se produce entre grupos o sustancias hidrofóbicas, que al unirse lo que hacen es repeler moléculas de agua. Sin duda son los más fuertes de estos cuatro tipos de enlace, pero como queda claro, en ningún caso se producen enlaces covalentes. Todos estos enlaces de los que hemos hablado son reversibles, se pueden formar y se pueden desunir. Pues bien, la fuerza de la unión entre un antígeno y un anticuerpo, o entre un anticuerpo por su antígeno, mejor dicho, es lo que se denomina afinidad de ese anticuerpo. Y esa afinidad va a estar mediada por el número total y tipo de enlaces que se produzcan, de estos cuatro y ningún otro más. Otro concepto diferente es lo que llamamos avidez. Y la avidez de un anticuerpo por su antígeno ya no depende tanto del tipo de enlaces, sino del número de puntos de contacto. Por lo tanto, para un mismo tipo de enlace, la inmunoglobulina más ávida con mucha diferencia es la inmunoglobulina M, porque tiene hasta 10 puntos de contacto con su antígeno correspondiente. Pasamos a ver en breve las funciones biológicas de las inmunoglobulinas y veíamos el otro día en otra píldora que estas funciones vienen mediadas por la porción constante. Pues bien, tenéis que saber que eso es así porque los genes que codifican esta porción constante son distintos, si no, no tendríamos cadenas pesadas diferentes. De hecho, tenemos nueve genes para la cadena pesada, para su porción constante. Cinco porque son cinco clases y hasta nueve, porque tenemos cuatro subtipos o cuatro subclases para IgG y dos subtipos o dos subclases para IgA. Los genes que codifican la parte constante de las cadenas pesadas, como veis, se llaman con una C mayúscula y una letra griega, que es la equivalente a la cadena pesada a la que nos estamos refiriendo. Si es la IgA, el gen se llama alfa, si es la IgG, el gen se llama gamma y así para los cinco tipos. Y aquí tenemos una estructura esquemática del cromosoma catorce humano, donde veis que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve genes para la porción constante, es decir, uno para cada clase y subclase de cadena pesada. ¿Y por qué insisto tanto en esto? Pues porque os decía que en la porción constante de las cadenas pesadas reside la funcionalidad de la inmunoglobulina y hay distintas funcionalidades. Así, una de las más potentes funciones biológicas de un anticuerpo es neutralizar el patógeno. ¿Quién neutraliza muy bien? Pues neutraliza muy bien la inmunoglobulina G. ¿Y dónde se halla la inmunoglobulina G? Pues la inmunoglobulina G se halla habitualmente en el suero, pero puede salir a cualquier tejido donde se esté produciendo una infección y puede pasar a través de la placenta. Por lo tanto, va a ser una inmunoglobulina muy importante en la relación neonatal de la madre con el feto en desarrollo. Pero también es un muy buen anticuerpo neutralizante la inmunoglobulina A. ¿Y dónde se encuentra la inmunoglobulina A? Pues la inmunoglobulina A, aunque también puede estar en el suero, se encuentra fundamentalmente en las mucosas. Es el anticuerpo de las vías de entrada. Aparte de estos, ¿qué más funciones pueden hacer los anticuerpos? Pues pueden hacer la sensibilización de las células NK, función que la va a hacer sobre todo las IgGs, pueden hacer la opsonización o recubrimiento de patógenos que potencia la fagocitosis, función que también está mediada fundamentalmente por IgG. Pueden sensibilizar a mastocitos, células que median la reacción alérgica, función que está mediada fundamentalmente por inmunoglobulina E. Y por último, pueden activar el sistema de complemento, función que realizan exactamente igual de bien la inmunoglobulina M y algunos tipos de inmunoglobulina G. Por último, para finalizar con esta exposición, que sepáis que la concentración relativa de las distintas clases y subclases de inmunoglobulinas en el suero es muy diferente. De modo que es la inmunoglobulina G la que tenemos muchísimo más concentrada, a continuación estaría la inmunoglobulina A seguida de la inmunoglobulina M. Por último, en individuos que son completamente sanos, la inmunoglobulina D y la inmunoglobulina E son prácticamente indetectables. Con esto hemos terminado esta revisión en la que hemos visto que es un epítopo lineal y conformacional en un antígeno. ¿Cuáles son los enlaces químicos que se producen en la zona de contacto epítopo-parátopo, es decir antígeno-anticuerpo? ¿Cómo están organizados los genes para las cadenas pesadas de inmunoglobulinas? ¿Y cuáles son las principales funciones biológicas que media cada una de las cadenas pesadas y dónde se localizan tisularmente hablando? De modo que si todo esto quedó claro, deberías contestar ¿cuál es la diferencia entre un epítopo lineal y uno conformacional? ¿Cómo se llama la mínima porción de una proteína de un antígeno que desencadena una respuesta inmune? ¿Cuáles son los cuatro tipos de enlaces químicos que se producen entre el epítopo y el parátopo, entre el antígeno y el anticuerpo? ¿Es alguno de estos enlaces covalente? ¿Qué significan los conceptos afinidad y avidez? ¿Cuáles son las principales funciones biológicas de las cinco clases de inmunoglobulinas principales? Y por último, ¿cuál es el nivel medio de concentración de cada una de estas clases o al menos su presencia relativa en el suero humano? Y ya sabes mi recomendación, hasta que no contestes estas preguntas, no pases a la píldora siguiente. Nos vemos pronto.